Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides en activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Ulises Rivas quiere volver a ser titular con Santos Laguna. Tras su retorno a las canchas en el partido pendiente ante Pumas, el medio volante Ulises Rivas se enfocó en recuperar la titularidad que tuvo con Guillermo Almada hasta antes de su lesión. Su enfoque es portar al equipo y pelear por la titularidad, luego de que una larga ausencia que hizo reflexionar sobre sus objetivos y alimentó el deseo de volver a las canchas en el presente torneo o apertura 2021. No siempre fueron buenos momentos durante toda la etapa de mi recuperación, pero nunca dejé de trabajar, siempre supe que iba a llegar el momento de tener la oportunidad, había que trabajar y estar listo para aprovecharla, expresó el lagunero. Fue en el partido frente a Pumas Unam disputado el pasado jueves en la capital del país, donde el contención reapareció y espera que en la fase final del torneo pueda tener más oportunidades para pelear por un puesto. Hubo muchos sentimientos encontrados, como si hubiera vuelto a debutar, una lesión que vienes acarreando desde hace tiempo bastante grave, sabiendo que siempre está la incertidumbre si vas a volver a jugar. Ahora que cedió volver a jugar, fue mucha felicidad, aparte del gran resultado que obtuvo el equipo, explicó. Rivas Guilio, quien es parte de la institución santista desde la categoría sub-15, mencionó que su principal objetivo ahora es la titularidad, y eso lo tiene en mente desde el día 1. Desde que estás con muletas y no puedes caminar, mi mentalidad siempre ha sido volver a ser titular, así no voy a bajar el pie del acelerador y seguiré trabajando para volver a los primeros planos. Fueron las palabras de Rivas Guilio. Germán ve a un equipo motivado previo al repechaje frente a Santos. El futbolista argentino Germán del Atlético de San Luis dentro de la Liga MX afirma ver un equipo muy motivado previo a los frente a Santos Laguna en las acciones del repechaje de este torneo apertura 2021. El delantero sudamericano fue figura importante en el equipo comandado por el entrenador Marcelo Méndez, al convertirse en la ofensiva y el actual goleador de esta campaña con nueve goles junto al uruguayo Nicolás López de los Tigres de la UAN. Germán habló en una entrevista para la reportera deportivo María Luisa donde destacó la motivación del equipo. La banda se siente contenta y motivada. Estamos esperando a que llegue el partido. Nosotros vamos a ir con toda la confianza y toda la motivación de haber entrado en este repechaje.